Los pensamientos del príncipe Felipe sobre la salida real de Meghan y Harry expuestos por Gilles Brandred Gilles Brandred, impecablemente conectado, es una de las emisoras más populares del país. Esta noche, protagonizará All-Star Musicals de ITV, juzgado por Samantha Varks, Trevor Dion Nicholas y Elaine Page. Fue presentador de Good Morning Britain en los años 80, aparece con frecuencia en Countdown y The One Show, y también es un habitual del programa Just a Minute de BBC Radio 4. Un periodo de cinco años en el diputado conservador para el distrito electoral de la ciudad de Chester a principios de los 90 rompió su carrera en los medios, que reanudó después de su derrota. La última aventura de Brandred lo lleva a viajar a través de las islas británicas visitando los lugares que inspiraron a algunos de los autores más famosos de Gran Bretaña. Charles Dickens con Gilles Brandred se transmite en el Canal 5 a las 7 y 35 p.m. el sábado por la noche, y ve al señor Brandred visitar Blick House en Broadstairs, donde el famoso autor escribió David Copperfield y una serie de otros lugares de Dickens. Brandred disfruta de una estrecha relación con varios miembros de la familia real, en particular el difunto príncipe Felipe. Ha escrito numerosos libros sobre la realeza, incluidos Philip en Elizabeth, Portrait of a Mary Richie Philip, The Final Portrait. Tras la muerte del duque de Edimburgo a principios de este año, Brandred dijo, «El duque me mostró una gran amabilidad durante 40 años, pero la realeza te ofrece amabilidad, no amistad, y debes recordar la diferencia». En una entrevista con el Daily Mail poco después de la muerte del duque, Brandred ofreció una idea de los pensamientos de Philip sobre la decisión del príncipe Harry, y Meghan Markle de retirarse de los deberes reales. La reina había dicho en un comunicado que estaban tristecida por su decisión, pero que seguirían siendo miembros muy queridos de la familia. Brandred dijo, «El duque de Edimburgo también lamentó que llegara a esto». Harry solo había sucedido a su abuelo como capitán general de los Royal Marines en 2017. Philip había hecho el trabajo durante 64 años. Harry apenas había logrado 30 meses. El duque de Edimburgo no estaba contento, ni creía que Harry y Meghan estuvieran haciendo lo correcto ni por el país ni por ellos mismos. Sin embargo, Philip había expresado su simpatía por su nieto, y había apoyado el deseo de Harry de hacer las cosas a su manera. Brandred dijo, «El, Philip, me dijo, la gente tiene que llevar sus vidas como mejor les parezca». La explosiva entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey salió al aire poco más de un mes antes de que Philip falleciera. Brandred transmitió los supuestos pensamientos de Philip sobre la entrevista, «Sé por alguien cercano a él que pensó que la entrevista de Meghan, y Harry y con Oprah Winfrey era una locura, y que nada bueno podría salir de ella». No me sorprendió porque así es exactamente como describió las entrevistas televisivas personales que dieron el príncipe Carlos y Diana, príncipe de Gales en los años 90. Meghan y Harry se alejaron del lema real no oficial de «Nunca te quejes, nunca expliques», que la reina madre convirtió en un pilar de la familia real. El señor Brandred dijo que esto inquietaba a Philip. Dijo, «El hecho de que la entrevista de Meghan, y Harry y fuera transmitida mientras Philip estaba en el hospital no le preocupó». Lo que sí le preocupó fue la preocupación de la pareja por sus propios problemas, y su disposición a hablar de ellos en público. «Da entrevistas de televisión por todos los medios», dijo, «pero no hables de ti mismo». Esa era una de sus reglas. Sé que lo compartió con sus hijos. Me imagino que también lo compartió con sus nietos. Felipe amaba a Harry, al igual que la reina, y lo admiraba por su carrera militar. Optó por mantenerse al margen cuando se discutían los detalles de su partida. Brandred afirmó que Philip respondió a la ruptura diciendo, «Pronto saldré de esto y no antes de tiempo». Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.